Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Héctor Nájera El stand de Guerrero es el más visitado por sus variadas presentaciones En el segundo día de actividades del Festival Internacional de Turismo en España Asegura Ernesto Rodríguez Escalona El gobernador del estado Héctor Astudillo Reconoce que le tocó el tiempo más difícil para llegar a un gobierno Tras poner en marcha las oficinas del IJIFI en Chilpancingo La encuesta del INEGI obliga a las instituciones de seguridad A reforzar los operativos y desactivar las bandas delictivas que existen en Chilpancingo Asegura Roberto Álvarez Heredia, vocero de seguridad Grave y preocupante el retroceso a la Administración Pública Municipal Por los cambios de funcionarios y por la inexperiencia de los que llegan Señala Gloria Sierra En 2017 nos fue muy mal Pues Evodio Velázquez nos abandonó y excluyó a todos los indígenas en Acapulco Denuncia Romualdo Velázquez, presidente de la Unión de Indígenas Radicados en Acapulco La Secretaría de Marina Armada de México Rescata a tres pescadores sanos y salvos Extraviados de hace ya seis días en las inmediaciones de Acapulco Vendedores de playa en zona diamante Reprueban que el gobierno municipal otorgue permisos a hoteles y condominios Para que se expandan y privaticen los accesos de playa Hoy es jueves, le tendremos un buen tema En esto desde luego de los jueves turísticos con expertos en la materia Todo esto y más en Enfoque informativo Enfoque informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en este día tan tradicional aquí en Guerrero Día jueves, jueves 18 de enero Y bueno, pues un día tradicional porque es día de pozole Que es un platillo netamente guerrerense Que es para presumirlo, para llevarlo fuera de nuestras fronteras Y para que realmente se enamoren de lo que tenemos aquí en Guerrero Que es muchísimo en esto de la gastronomía Y desde luego no se olvide usted del mezcal Señoras, señores, como siempre totalmente en vivo Agradeciéndole a Dios y a usted el que sintonice el 89.7 FM El que nos vea vía TV online en enfoqueinformativo.mx El que nos siga y nos vea totalmente en vivo En Facebook, en Periscope, en YouTube, en Twitter, en Instagram Estamos en todas, en todas las redes sociales habidas y por haber Totalmente en vivo a esta hora de la tarde Insisto, en este jueves 18 de enero Y vamos, señoras, señores, directamente a la información Que en este caso es la entrevista de hoy La entrevista de hoy Bueno, se está llevando a efecto, como le ha anunciado usted A lo largo de esta semana La feria más importante turísticamente hablando en el mundo Y se da en España Allá, en estos momentos, señoras y señores Se encuentra el stand de Guerrero Desde luego representando a nuestro estado A nuestro Acapulco Y bueno, pues valoro muchísimo que tome la llamada En España Al secretario de Turismo a nivel estatal Ernesto Rodríguez Escalona Al cual pues aprovecho porque veo Veo las imágenes que han estado circulando En redes sociales De que este stand está llamando la atención Como nunca Incluso por ahí escuché una voz De una señora polaca Que decía Yo tengo muchos años viviendo aquí en España Pero la verdad es que aquí se siente uno Genial Ernesto, qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Mi querido Héctor Gusto saludarte desde España Y quiero retomar tu último comentario Decirte que hemos recibido la notificación Que un grupo Que se han formado en un jurado En la feria turística Están deliberando ahorita Y es muy probable No me quiero adelantar Que Guerrero Tenga una mención especial Como el mejor pabellón De la feria turística Más importante del mundo Un estado De la República Mexicana Puede tener Una mención especial Compitiendo Con 165 países Mi querido Héctor Y ese es un orgullo Porque el gobernador Héctor Asturillo Le ha apostado al turismo Decidió que viniéramos Un año más Con un pabellón propio Y estamos a punto de ganar Como la mención especial Al mejor pabellón De Fitur 2018 Fíjate que escuchaba yo a esta señora En esta entrevista Que se le hacía Y me da mucho gusto Porque dijo Bueno de aquel lado Están los aburridos Y de este lado Está la fiesta O sea Que lleva Que lleva En este stand Guerrero Nuestro estado Me imagino A la representación De Acapulco De Taxco Desde luego De Iztapas Y Guatanejo Pero me imagino Que también Nuestras danzas Pues obviamente Nuestra gastronomía ¿Cómo están consintiendo A la gente Ernesto Que visite este pabellón Este stand De Guerrero? Varias cosas Mi querido Héctor Varias cosas Mira Primero decirte Que es un pabellón Que se puede llamar Que es un pabellón Artesanal Es un hecho Está hecho Con flores De chilapa Estas flores hermosas Que hacen con el maíz Pintadas a mano Y colocadas En el pabellón Una a una De cada una De estas flores Y con unos Reguiletes De colores Guerrerenses Que verdaderamente Ha cautivado A miles y miles De visitantes De Fitur Traemos obsequios De artesanías Traemos collares De chilapa Que a la gente Te lo juro Mi querido Héctor Se los han arrebatado Y no nos damos Abasto De toda la gente Que quiere un collar De chilapa Que se toma fotografías En el pabellón De Guerrero Que están apreciando Los bailables Regionales De Guerrero Que prueba El mezcal Guerrerense Que están bailando Con nosotros Y que hemos hecho También negocios Muy importantes En estos dos días De la Feria Fitur Fíjate que todo está perfecto Lo único que siento Que hago falta ya Con mis micrófonos Pero bueno Espero que el año Que entra Mi querido Ernesto Ya invite usted A su servidor y amigo ¿No? ¿Cómo ve? Ya hicimos un compromiso Mi querido Héctor Ya hicimos el compromiso Que ibas a venir con nosotros Vale mucho la pena Lo hemos estado Planeando hace un momento Con todo el equipo Es muy importante Estar comunicando En Guerrero Lo que está pasando En España Mira Nos ven con ojos Diferentes Mi querido Héctor Nadie Absolutamente Nadie Habla de la alerta De Estados Unidos Hacia Guerrero Nadie Absolutamente Lo que dice El sector turístico Aquí Es que es una alerta Sin sentido Confusa Y que los propios americanos Ciudadanos americanos No le creen No le creen Porque es una alerta Que por ejemplo Europa tiene alerta Y todos los americanos Siguen viajando a Europa Que muchos países Londres Gran Bretaña Por ejemplo La ciudad de Londres Y Gran Bretaña Tiene alerta Y siguen viajando Miles y miles De americanos Tenemos alerta En México Tenemos alerta En Guerrero Y siguen viajando Turistas americanos A Guerrero Así es que Nadie habla De la alerta Nadie Todo el mundo Habla de que está Maravillado Con los destinos Turísticos De Guerrero Estamos casi Concretando Héctor Dos vuelos nuevos Para Guerrero Con Sunwin El vuelo de Vancouver A Chihuatanejo Y el vuelo de Vancouver Hacia Acapulco Estamos a punto De cerrarlo Estamos en pláticas También para el vuelo De Cancún Hemos hecho varios negocios Muy importantes Y yo creo que esta feria Ha sido Como la concibió El gobernador Héctor Asturillo Todo Todo un éxito Mi querido Héctor Ernesto Te oigo eufórico Te oigo contento Me da mucho gusto Porque esto quiere decir Que esta inversión Que se dio en el montaje De esta De este stand De este De este pabellón Pues va a traer No solamente Buenos resultados Sino también Porque hay que recordar A la ciudadanía Que mucha gente Critica y dice Bueno El por qué tanta gente Va a Fitur Todos los años Nos dicen lo mismo De que van a traer Van a traer Van a traer Y a la hora De la hora Acapulco sigue igual Hoy es un cambio Diferente ¿Verdad Ernesto? Totalmente Desde el año pasado Tuvimos resultados Muy favorables En Fitur Hoy también Lo estamos teniendo En esta feria turística El día de mañana Héctor Estaremos en la OMT En la OMS En la OMS También Y vamos Y traemos varios temas Con la OMS En la OMS Primer tema La alerta La vamos a tocar Lo vamos a tocar Es un tema Que lo vamos a tocar En la OMT Vamos a solicitarle Su respaldo Para apoyo En promoción digital También Y los vamos a invitar Así como lo hicimos El año pasado De invitar Al presidente De la OMT Y que fue Al tianguis turístico Este año Este año También vamos a invitar Al nuevo presidente Para que nos acompañe Al tianguis turístico 2019 Tuve la oportunidad Héctor También A platicar Con el gobernador De Sinaloa Y hemos acordado Trabajar De manera conjunta El evento De cambio De estafeta Del tianguis turístico Para recibirlo En Mazatrán Sinaloa La estafeta Del tianguis turístico 2019 Se tiene contemplado No se digo Igual y te pregunto Pero no se estés enterado ¿Pudiera ir De repente El gobernador Para allá Héctor Astudillo? En este No En esta feria No En esta feria El gobernador Decidió Ya no asistir Hay muchos asuntos Que está atendiendo El gobernador Todos los días En Guerrero Y yo vengo Acabezando Por instrucciones Del gobernador Y por su representación La delegación De Guerrero Muy bien Pues ahí está Esperamos buenos resultados Mi querido amigo Y ojalá Al regreso De esta feria Pues nos acompañes En vivo En un jueves turístico Para que le expliques Más ampliamente Los beneficios Y sobre todo Los cierres Que se han tenido Para que pues Obviamente Los acapulqueños Sepamos Y los guerrerenses Porque no nada más Acapulco es guerrero Sino también está Taxco Está desde luego Este Taz Este Iztapas y Guatanejo En fin Tantos lugares hermosos Que tenemos turísticamente Hablando en este estado Que hay que presumir Algo más que tú Quieras agregar Es un compromiso contigo Voy a tu programa Para explicarles ya Detalle Todo lo que se ha logrado En el futuro Agradecerte mucho Héctor Siempre Tomabilidad Y esta disposición De poder informar A los guerrerenses De lo que está pasando En el futuro Te mando un abrazo Con mucho afecto Fuerte abrazo Mi querido hermano Hasta luego Buenas tardes Desde España Ernesto Rodríguez Escalona Secretario de Turismo En esta feria Que es la más importante A nivel mundial Mire Yo sé que hay opiniones Encontradas Lo tengo que reconocer En el término De esta feria De que va mucha gente Acompañando Ernesto Rodríguez Escalona De hecho Ese es el tema Ese es el tema De Jueves Turístico Habrá desde luego La opinión Como siempre Abierta Que tienen estos panelistas Para decidir Si es básicamente Lo importante Este stand O si lo que queremos Son resultados Pero es otra cosa Pero yo lo que sí Le puedo garantizar Es que a mí me da Mucho gusto Cuando desde luego Se invierte Porque este stand Debe de costar un buen Como dicen los chavos Imagínense llevar Todo esto Hasta España Pero eso es lo que Queremos en Guerrero Eso es lo que queremos En Acapulco O también Queremos resultados De ver un turismo Internacional Que tanta falta Nos hace Aquí en Acapulco Vamos a irnos Directamente Señoras y señores Con Víctor Hugo Robles Y entremos al tema Al tema Que lamentablemente Nos ocupa día con día El tema Pues sí De la seguridad O de la inseguridad De los guerrerenses Acaba de salir Una encuesta del Inegi Que donde Todas las instituciones De seguridad Están obligadas A reforzar Los operativos Y desactivar Pues todo lo que Estamos viviendo De este terror En asesinatos En violencia Pues que se vive En varias partes Y sobre todo En ciudades Como Acapulco En donde La situación De la violencia Ya se está dando En la costera Miguel Alemán Lamentablemente En Chilpancingo Ni se diga También Entonces Todo esto Me parece que es importante Que usted lo conozca A tal grado Que en un momento Más Iremos con Juan José Romero Después de Víctor Hugo En donde El propio Héctor Astudillo Reconoce Sí, reconoce Que a él Le tocó gobernar Momentos Mucho Muy complicados Como ningún Otro gobernador Vamos pues Con Víctor Hugo Qué gusto Saludarte Víctor Hugo Qué tal Héctor Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio De foco informativo Como bien lo señalas Chilpancingo Se ha ubicado En segundo lugar En el índice delictivo A nivel estatal En primer lugar Acapulco Por supuesto Derivado de este Gobierno perredista En ese sentido El vocero De seguridad Roberto Álvarez Heredia Dice que la encuesta Delinegia aplicada Ubica a Chilpancingo En segundo lugar Y que para ello Se tienen que reactivar Todos los operativos Y para detectar Bandas delictivas Que existen En ese municipio Por lo tanto Dice Estarán trabajando Articulando también Las estrategias Para combatir A este delito El hecho de que La encuesta Del Instituto Nacional De Geografía Y Estadística El Inegi Coloque a la población De Chilpancingo Como la segunda ciudad A nivel nacional Con la mayor percepción De inseguridad Y señala Que el 95.4% Se siente Insegura A su población Compromete A las instituciones De seguridad A tomar decisiones En conjunto Con el Gabinete De Seguridad Federal Reforzar la seguridad Y desactivar La actividad De grupos delictivos En Chilpancingo Es una prioridad Del grupo De coordinación Guerrero Precisamente Por los señalamientos De que la policía municipal Pudiera estar involucrada En casos De desaparición De personas Ha obligado Intervenir Y asumir La protección Ciudadana De la capital Sin embargo El compromiso De diseñar Una estrategia Para reconstruir Las capacidades De las fuerzas Locales De seguridad E involucrar La participación Ciudadana A través De la denuncia Anónima Es una prioridad Lo que señala Roberto Álvarez Jeredia En torno A esta situación Ya se ha aplicado La primera fase Hay que ampliar Precisamente Estos programas Estos operativos Para contrarrestar Esta ola delictiva En la entidad En específico En los municipios De Acapulco Y de Chilpancingo Es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Voy ahora Con Juan José Romero Le platicaba yo De la expresión Que había dado Apenas esta mañana El gobernador Del estado Héctor Astudillo Flores Y mire Pues tenemos que reconocer Que es una realidad Una de las frases Más criticadas Al gobernador Actualmente Es lo que lo llevó En campaña Un guerrero Con orden y paz Ese guerrero Con orden y paz Reconociéndolo Como cualquier otro ciudadano Y estoy seguro Que usted está de acuerdo Conmigo La verdad es que No lo tenemos No lo hemos logrado No se ha logrado Ver esa tranquilidad Para las familias Para los ciudadanos Y eso es algo Que se tiene que luchar Pero también Sin reconocer Que hoy en día Hoy en día El guerrero Que gobernaron A la mejor Que le digo usted Seferino Toro Blanca Que gobernó El propio Ángel Aguirre Pues es un guerrero Pues es un guerrero Completamente diferente Al actual Hoy la violencia Está inusitada Está imparable Hoy realmente Las instituciones Que nos cuidan Pues en ese orden Se los voy a dar a conocer Yo confiaría Por ejemplo En la Marina Confiaría en el Ejército Confiaría en la Policía Federal Confiaría en la Policía Estatal Pero la Policía Municipal Respetuosamente Para los que todavía Pertenecen Y que quieren un cambio En esa institución No existe Y no existe Por los arreglos Que el Evodio Velázquez Hiciera Con los malos Para poder Llegar a ser Presidente Municipal Valiéndole gorro ¿Sí? Nosotros como ciudadanos Y bueno pues Vamos a escuchar Esta expresión Porque es importante Que usted la reconozca Pero también ahorita Le doy una expresión Que creo que es conveniente De cara a este 2018 Juan José Romero Qué gusto saludarte ¿Qué tal Héctor? Auditorio De Enfoque Informativo Muy buenas tardes Pues luego de inaugurar Las nuevas oficinas Del IJIF Este Instituto Guerrero De la Infraestructura Física Educativa El gobernador Héctor Asturillo Flores Pues reconoció Que le tocó Pues una parte Bastante difícil Su gobierno Del gobierno estatal Pues prácticamente Recibió al estado De Guerrero Luego también De lo sucedido En el IJIF En 2014 Y dijo que A pesar de todas Estas disitudes En muchos Casos Negativas Pues han ido Superándose Bastantes cosas Entre ellas La cuestión De inseguridad A pesar De que Pues Guerrero Dijo Pues un día Amanece con un conflicto En una región Al otro día Amanece con otro En otra Y así Dijo que Es la naturaleza De el estado Y pese a esto Dijo Se han superado Muchas cosas Se ha tratado De mejorar Pues la calidad De vida De los guerrerenses A pesar De los Múltiples Problemas Que enfrenta A diario El estado De Guerrero Para eso Escuchemos parte Del mensaje Que dio esta mañana El gobernador Héctor A mí me gustaría Tuvimos la violencia Hay estados Que aumentaron Solamente en el 2017 Casi el 200% Nosotros Entendiendo La grave situación Que hemos vivido Con acciones Con determinación Hemos tratado De contener Y de frenar Que los indicadores No se nos fueran Como se fueron En otros estados Hasta el 200% Y esto Es fácil decirlo Pero todos los días Hay que estar pendiente Hay que estar atento En una o en otra región Porque Guerrero Es tan diverso Y tiene tantos contrastes Hasta para eso Hoy los problemas Aparecen en una región Mañana en otra región Y pasado mañana Seguramente en otra región Pues ahí tienes Por el gobernador Escolastillo Flores Quien pues también En este Durante este evento Le dio el respaldo Total de su gobierno A el actual Alcalde de Chimpanzingo Tejeda Vargas A quien pues insistió En que mientras se mantenga Cerca del pueblo Las cosas Le van a salir bien En lo que resta De la presente Administración municipal Eso también En el marco De toda esta situación Que se ha dado Con el amago Del retorno De Marco Antonio Le va a ir a la silla presidencial Del municipio de Chimpanzingo Héctor La información del momento Muy buena tarde Gracias Juan José Juan José Romero Mi compañero Bueno pues ahí usted Escuchó con atención Espero lo que decía Héctor Astudillo Yo coincido Yo coincido con usted Que me parece Que se tiene que hacer Mucho más Esto no es únicamente De decir Contuvimos O esto no es únicamente De decir Estamos trabajando No La gente Sí Nosotros ya queremos Cambios Queremos resultados Y por eso le pido Que me escuche Esta reflexión En 2018 De nueva cuenta Vamos a elegir Sí Presidentes municipales Ojo Presidentes municipales Hay muchos 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 De los que se están Candidateando Ya traen nexos Lamentablemente Con estos malos Y pueden llegar A ser presidentes Municipales Y pueden llegar Incluso De Los municipios Más importantes Si con Evodio Estamos jodidos De llegar Los que muchos De esos Ya traen compromisos Con el crimen Vamos a estar peor Eso es una realidad Y ese es el llamado Respetuoso Que le hago yo A los partidos políticos En este momento Traen una rebatinga Porque al final Lo que quieren Es el poder Por el poder No importándoles Nosotros Sí Usted 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 Y millones Y millones De usted Aquí lo grave Es Sí Que usted analice Y vea con mucha prudencia Por favor Pero de verdad Con mucha prudencia Quienes están lanzando Yo le hago un llamado Muy respetuoso Ojalá 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 Y surjan caras nuevas Surjan ciudadanos O ciudadanas Que se atrevan Mucha gente a mí Se ha acercado Y me ha preguntado El por qué Yo no participo No participo Por dos cosas La primera Y se lo digo Con franqueza Porque A mí Es una falta De respeto Que me digan Si vas de presidente Pero El gabinete Y el cabildo Te lo elegimos nosotros Entonces no gobernaría Y no podría dar yo resultados Esa es una Y la otra Jamás Me alearía con los malos Para lograr un objetivo En perjudicar A la ciudadanía de Acapulco Prefiero aguantar ¿Sí? A que entre un valiente O una valiente Y veamos Qué hace con este puerto De Acapulco No es que me falten Se lo aclaro Porque yo soy derecho Sino al revés Es que Primera Yo no traigo el dinero Que traen estos lacrosos Que compran conciencias Y pues Obviamente Le hablo con franqueza Yo vivo bien Y punto Pero no traigo dinero De más Como para tirarlo Esto Simple y sencillamente Se lo pongo Como un reflejo De lo que estoy viendo En el PRI De lo que estoy viendo En el PAN De lo que estoy viendo En el PRD De lo que estoy viendo En Movimiento Ciudadano De lo que estoy viendo En el PT De lo que estoy viendo En todos los demás partidos Sabidos y por haber Y que dan pena ajena Realmente Realmente Tenemos que hacer Un análisis Cribando Y perdóneme usted Es el llamado Para los panistas Priistas Perredistas De cualquier partido No voten Por colores Fíjense Quienes van a surgir De sus candidatos Y de ahí Van a analizar Si valen la pena O no Créamelo Guerrero Ya no aguanta más Estamos más que hundidos Más que hundidos No soy fatalista Soy realista Pero si en esta elección No nos damos el tiempo Como para poder ver Quienes si sirven Y quienes no No importa que usted vea Que están regalando Despensas O que están abrazados De ancianitos Y niños Y dándoles shorts O darles playeras O balones Esas son estupideces Usted vea Quien realmente Le va a cumplir Vámonos a Directamente Señoras y señores Con Eduardo Salgado Mi compañero Porque realmente En el cambio Que se está viendo Con Evodio Velásquez Al meter a sus nuevos ricos Que ya van Pero con todo Afilando uñas Y uñas Y uñas Lamentablemente No solamente Es de cambio De amigos Y de compadres Y familiares También de inexperiencia Y a lo que resta De esta administración ¿Usted cree que les va a dar Tiempo para que aprendan A trabajar? Van a lo que van Y eso es lo triste Eduardo Salgado Buenas tardes ¿Qué tal Don Héctor? Buenas tardes Y buenas tardes A todo el auditorio Enfoque informativo Pues grave y preocupante El retroceso que provoca La renuncia de funcionarios A este gobierno Que de por sí Ya está enquilosado Señaló la regidora Independiente Gloria Sierra López En entrevista Enfoque diario La guerrilla regidora Dijo que pues Los que asumieron Los cargos De estos nombramientos Del alcalde Por las personas Que se van Pues solamente llegan Los que llegan No traen absolutamente Nada de experiencia Y solamente llegan A aprender De tal manera Que Gloria Sierra Llamó al contralor Francisco Javier Jiménez Olmos A que se ponga a trabajar Y que cumpla Y que informe El proceso de rendición De cuentas Es decir El proceso de entrega De recepción Tanto de los que se van Como de los que llegan Indudablemente Tiene que haber Un proceso de entrega De recepción Debe de estar Sedando El proceso De entrega De recepción Y desde aquí Le hago un llamado Al contralor municipal Para que nos informe Como recibió Y como entregó Las dependencias Porque se tiene Que hacer Valer la ley En materia De Transparencia Y rendición De cuentas Entonces si tiene Que haber Un proceso De entrega De recepción No nada más Ya me voy Porque ya quiero Otro cargo Y ahí les dejo Aventado todo No Pues don Héctor Auditorio Ahí está La entrevista Que nos da Que nos da La atendidora Gloria Sierra De estos funcionarios Que ya se van Pero pues no han entregado Cuentas Ni han dicho Cómo dejan La administración Mi reporte Buenas tardes Gracias Gracias a mi compañero Eduardo Salgado Finalmente antes de ir al corte Y pasar a otro tema Solamente le quiero decir A usted Que haga un llamado Respetuoso Si a los partidos Políticos A los dirigentes De los partidos Políticos Hagan un esfuerzo Dense cuenta Dense cuenta Qué daño le hacen A Guerrero Llevando de candidatos A corruptos El ejemplo más práctico Lo tenemos Con Evodio Velásquez Qué daño le ha hecho A Acapulco Y qué daño le ha hecho A su partido Y que todavía lo piensen Poner como diputado local Porque cada día Primero soñó con la senaduría Luego a la diputación federal Y ahorita va a agarrar Lo que le den Con tal de tener fuero Señores de partidos políticos Analicen Analicen Dense cuenta De que son padres de familia Y que también tienen hijos A quienes van a rendirles cuentas Y no necesariamente Cuentas buenas Cuando se ponen malos candidatos Al propio gobernador del estado Le haga un llamado Un llamado De amigo Y de ciudadano Gobernador A veces las encuestas A veces las encuestas No te van a dar el margen Para decidir Quién va por tu partido Porque acuérdate Que las encuestas De alguna manera Te pueden mentir Yo te invitaría Héctor Astudillo A que analices Y veas De las opciones Que tengas Que tengas El menos malo Carajo Creo que Acapulco lo merece Vámonos Un corte No se vaya Regresamos con más Un momento Tu negocio Como Enfoque Informativo Dependiente Agradezco a mi universidad Por haberme proporcionado Las herramientas suficientes Para poder alcanzar Uno de mis sueños Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Enfoque Informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Enfoque Turístico Enfoque Turístico Bueno, ¿qué le digo? Casa llena Hoy en este Jueves Turístico Me parece muy ad hoc Este tema que vamos a A desarrollar Con los panelistas Con los profesionales En este tema de turismo El tema es muy simple La FITUR Esta Feria Internacional De Turismo Que se da hoy en España Por cierto Segundo día El día de hoy Acabamos de platicar Con Ernesto Rodríguez Escalona Lo oí contento Lo oí feliz Pero aquí el tema es Y los resultados Como para cuándo, apá Ahí está el tema Y se lo dejo Como siempre A David Abarca A Jorge Muñoz A Héctor Pérez A Ignacio Terrazas Que están con nosotros En esta tarde David, buenas tardes Muy buenas tardes Héctor Y bienvenido Ya a ver No te vas tan seguido ¿Me extrañaste? No, pues Aquí se puso muy bueno Todos los días Mensajes ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Yo me mandaba Con las lloraderas Dios mío Entremos al tema Mejor Iba a venderme Dos meses de vacaciones Pero con tu convencimiento Merece rápido Muy buenas tardes Estimado auditorio Pero realmente El tema Como ya lo dijimos Es muy importante Porque nosotros Los que realmente Vivimos del turismo Y somos los que Debemos tener resultados Porque si no trabajamos Nosotros si no ganamos Tenemos que dar resultados Y es lo que Nosotros siempre estamos Viendo En cada En cada feria ¿Cuáles son los Verdaderos resultados Que nos deben traer? Ya estamos cansados Los turisteros Y los que A los que hablamos Y los que no quieren hablar De Puras mentiras De que todo está muy bien De que ya llegan Que ya llegan ¿Cuántas ferias de Fitur Han ido? Y que ya se hicieron Muchas cosas Y al final Al año Nunca Nunca llegaron Entonces son esos temas Por eso es importante Que a ver Si van a dar resultados O nada más Se fueron de vacaciones Ese es el punto A tratar En este En este tema Del día de hoy Compañeros Héctor Pérez Estoy de acuerdo Con lo que dice David Básicamente Una feria Tocayo Auditorio Una feria Este Se asiste Precisamente Para cerrar Negocios Es como aquí en Acapulco Al final del tianguis El tianguis El presidente De la república Dice Se firmaron Tantos miles De millones De pesos En En contratos Se hicieron Tantas miles De citas Etcétera Es lo mismo Allá Es el tianguis Turístico Pero en Madrid Y esto es También a nivel Mundial O sea Y es una Importantísima Feria La feria Internacional De turismo De Madrid Como bien lo dijiste La número uno Porque bueno Se lleva en el corazón De Europa Y demás Pero Que yo recuerde Yo empecé En la hotelería Por allá Por el 71 Y este Y los últimos Que te gustan Treinta años He escuchado No se ustedes Compañeros panelistas De que ahora si Ahora si Ahora si Y ahora si Y ahora si Estaría mal Por otro lado Que no se asistiera Yo estoy de acuerdo Que se tiene que ir A A esta feria Como a la de Montreal Como a la del ITV De Berlín Como a la de De Chicago Como a Vancouver Etcétera Etcétera Incluso la de Japón Donde tuvimos el gusto De estar también Pero Son dos cosas Lo que es la parte De relaciones públicas Lo que es la promoción Porque vas a hacer presencia Vas a promocionar Y este Y la otra es El cierre de negocios Y a los resultados Que al final Que al final Es lo que Es por lo que vas No Es por lo que vas La otra Este Yo creo que El auditorio El auditorio Merece una Una Pues Explicación De los resultados A los que se fue Y a que fue Cada uno De los De los Del comité integrante Recuerda lo que El año pasado La gran comitiva Que se fue Si hombre Y para poder establecer Una diferencia Entre lo que se fue Y ahora Que Dime tú Ya pasó un año Si Los resultados Y donde están Los resultados De aquella Que se fue hace un año Donde fueron Regidores Regidores Etcétera Etcétera Hasta líderes Coloniales Creo que fueron Entonces No se vale Tocayo No se vale Porque De lo que aquí Se trata Es de De deficientar De buscar Y te juro Y lo vuelvo A repetir al aire Quisiéramos Con todo el alma Decir Que las cosas Están bien Que Que bueno Que ya se firmó Esto Que ya se firmó Lo otro Si Pero Todo el tiempo Es lo mismo Y vuelvo A poner la pregunta En la mesa Que pasa Que fue la producción Que así se llama En términos de negocios Que es la producción Que se trajo Del año pasado Para acá De la feria Del año pasado Y este año Digo Que nos digan Que está la foto Con fulano Que le gustó El mezcal A la delegada De no se donde Que todo esto Está rico Nuestro mezcal Por supuesto Que si Y acepto La invitación Que fuera El aire Nos dijeras Para el pozole De hoy Con mucho gusto Pero Yo no me quiero Robar el micrófono Ah mira Que milagro Por favor ¿Quién va? Gracias Jorge Muñoz Bueno Yo creo que siempre Hemos coincidido En que Es la feria Internacional De turismo Más importante Del planeta Eso Desde luego Lo sabemos todos Y también coincidimos Como lo hemos coincidido De manera reiterada Que nuestro estado De Guerrero y Acapulco Tiene que estar En esos En esos eventos Internacionales Y obviamente Tiene que ir Bien preparado También A mi Lo que me preocupa Pues ya Ahora si No es tanto Los resultados Porque sabemos Que no va a haber Resultados Porque nunca Los dan a conocer A mi A mi lo que me preocupa Saben que es Es que ayer tuvimos Algunos muertitos En la playa Si Y eso es lo más grave De todo esto O sea Caray Los reflectores Están puestos Ahorita Estuvieron puestos Sobre todo Ayer Que llegaron Dos Dos transatlánticos Que llegaron Dos buques De pasajeros Imagínense Nada más Si los capitanes De los barcos No tuvieron Información De esos sucesos Porque estuvieron Aquí varias horas Estuvieron aquí Varias horas Y fueron dos Fueron dos Por supuesto Con una tripulación De pongan ustedes De mil O quinientos Cada uno Y más de tres mil Pasajeros Pero imagínense ustedes Si los capitanes No tienen información O no les llega información De ese De estos sucesos Pero por supuesto Que sí Por supuesto Que sí Entonces Imagínense nada más O sea Ese es el grave problema Porque podemos ir A todas las ferias Internacionales De turismo Que hay en el mundo Y aún Y cuando cerremos Muy buenos negocios Pues cuando vengan aquí Lo que siempre hemos dicho ¿No? ¿Qué les vamos A mostrar? Pues les vamos a mostrar Lo que desafortunadamente Pues de lo que carecemos ¿No? De una buena seguridad O les vamos a mostrar La inseguridad que tenemos ¿No? De entrada yo creo que Ese sería El primer comentario Que haría yo Para no quitarle mucho La voz de la experiencia Nacho Si Nos preguntábamos El año pasado Quienes iban Quienes tendrían que ir Los tres ayuntamientos Representantes De los tres ayuntamientos Del estado de Guerrero Las OCVAS Fidetur Los prestadores De servicios Agentes de viajes Un grupo Un grupo Reducido Pero eficiente A la promoción Turística internacional Es importante el marketing mix Las relaciones públicas La promoción Y publicidad La plaza Quien cuida la plaza La promoción Quien cuida la plaza Y las tarifas Y los precios Pero Lo que no se evalúa No se puede mejorar Nunca evaluamos Nadie evalúa En turismo El estado El municipio Vamos bien Vamos bien Y ha habido Una sarta De mentiras En los periódicos Locales Que yo siento Que es Corresponsabilidad Del secretario Y la directora De comunicación social Del gobierno Del estado No el nuestro ¿Verdad? El nuestro secretario No digo No el nuestro No no En otros periódicos Yo digo Como jalas parejo Hay unos periódicos Yo no soy oficialista Cosas absurdas Le van a echar la culpa A Erika Lour O el señor gobernador Está engañado Lo hemos dicho Varias veces Esto no es posible Que siga sucediendo El gobernador No tiene idea Del tema Datatur En un momento dado Va a corregir Y el señor secretario Del estado Dice que es mentira Datatur Es un organismo De la Secretaría De Turismo Federal Que nos dice Cómo ordenar Todo esto Si Lamentablemente No hay evaluación Y bueno Vamos a pasar los años Yo me acuerdo 2005 Y decíamos lo mismo Han pasado Cuántos años Y no hay respuestas Favorables Aquí dejo mi comentario ¿Viene siendo Como un viaje De placer Para estos funcionarios? Mira Yo así La neta La neta Yo así lo veo ¿Por qué? Yo quisiera saber Como tú estás haciendo Quienes fueron A este viaje Para empezar Las fotos que están surgiendo Ponemos nombre y apellido Quienes son ven ahí Está El Radilla Radilla Es un secretario Nada más Con todo respeto No 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 Luego Está de Pinillos Está Este El de Lodricano Ah bueno Pedro Haces Está el de Fidetur ¿Cómo se llama? Abraham Abraham Luego está Este El de La Ova de Ixtapa El de La Ova de Ixtapa Ok Mi pregunta específica es ¿Ellos van a cerrar contratos? Por eso Por eso digo Por eso Lo que cerramos contratos ¿Quiénes cierran? Lógicamente Los turoperadores Los hoteleros Y ustedes no fueron Y prestadores de servicios Y prestadores de servicios Claro Él es presidente De una asociación De hoteleros O sea ¿Sí puede ir? Eso sí Yo no sé Sí Claro Claro Por supuesto Porque adelante De la hotelería En Acapulco O sea Lógicamente Ahí se Eso es a lo que yo me refiero Nosotros aquí Si no damos resultados No comemos Correcto El gobierno Los funcionarios Lógicamente Ellos tienen su sueldo Llueve Tiene relampaguea Ahí están Ok Ahorita Para empezar ¿Qué vas a ofertar? Yo tampoco veo Que vayan a ir Gente Aunque no vayan a hacer nada Gente de turismo municipal Se supone Que vas a promover Acapulco Porque Ernesto Va a promover Todo el estado ¿Serio quieres que vayan Los de turismo municipal? No, 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 no Estoy poniendo un ejemplo ¿Por qué? Más regidores Permíteme Déjame terminar Simplemente ¿De qué sirve Promover Si no tenemos Lo más básico Y fundamental Que es la conectividad No tenemos vuelos Ni siquiera Uno De Europa No tenemos Tenemos Uno De Los Ángeles Y ahorita Nada más temporada Por temporada El de Houston Y párale de contar Hablemos Que son charter Los que están llegando Y canadienses Eso se termina la temporada Y se van El producto Tú ya los tocaste Estaba ahorita Con pincitas Por lo que pasó ayer Habiendo dos barcos Todo lo que sucedió El producto está Desgastado Está deteriorado No tenemos Nuevos atractivos turísticos Yo siempre lo he dicho Tenemos que trabajar En conjunto Si no Vamos a seguir En la nada ¿Qué atractivos nuevos Tenemos desde hace Dieciocho años A la fecha En este Acapulco dorado? Porque ahora he escuchado Que ya Toda esta parte Es Acapulco tradicional Bueno Ya lo dije Tenemos Oxolandia Oxolandia Taquería Eso es lo que vamos A ofertar nosotros Vendedores ambulantes Exactamente El Zócalo Esas son las cuestiones Señores Necesitamos Mejorar el producto Necesitamos mejorar La conectividad Necesitamos mejorar Los atractivos ¿Qué le vamos a ofertar? Si no tenemos eso ¿Cómo lo vamos a poder Divulgar? Ese es mi comentario Hasta ahorita Tómen el tiempo Si de hecho Tengo aquí el cronómetro Yo retomo tu pregunta Tocayo ¿A qué se fueron A vacacionar? ¿O fueron a A hacer negocios? A hacer negocios Promueve Bueno a ver ¿En cuánto me vas a dejar La habitación? De tal a tal fecha Mira quiero 20 Quiero 30 Quiero 1000 ¿Cómo le hacemos? Sencillo Doble triple Con alimentos Sin alimentos En plan americano Modificado Etcétera Todo incluido Lo que tú quieres Transportación Y Finalmente Es lo que importa El cierre de negocios Mientras Tocayo Es 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 Y me Jacto Y lo digo Abiertamente He estado en muchas Ferias en el mundo Gracias a A nosotros A ustedes Que Que pagamos Nuestros impuestos Pero En una ocasión Tuvimos Este En 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 la feria de Tokio Y Este Lo único que nos pudimos traer Fue un vuelo de Aeroméxico Si Desde Que conectaba Desde Los Ángeles México Y que hacía una conexión directa Al micrófono Por favor Con el Eh Eh Vuelo que venía de Narita El aeropuerto allá Entonces Y si se va pa' chan ya Y si se va a comer bien Pues claro Porque La feria tiene un horario La feria tiene un horario Por decirte algo De 10 a 6 Y saliendo A comer del presupuesto Que En último de los casos Pues yo creo que No sé si se valga o no No está bien Pero Pero Mira yo Yo eso no lo criticaría Porque al final Nimo que no aproveches Yo a lo que me refiero Es que si tú vas A A A traer resultados Resultados de trabajo Que son Visuales Y que tú los puedas comprobar No hay problema Tangibles y palpables No tiene nada que ver Que te vayas a comer A cenar O a comprar alguna Por supuesto que no Dicen que la burra no era risca La burra no era risca La hicieron Ya dijimos Año con año Se va Se participa ¿Quién da ya? Ahorita Ahorita porque le toca En la investidura A Ernesto Pero hay otros Otros secretarios Que han pasado O sea ¿Dónde están los resultados Que realmente necesitamos? Pues te lo pongo fácil De hace 20 años A la fecha ¿Qué nuevos Charters de Europa tenemos? ¿Qué nuevos vuelos Regulares tenemos? O sea Son pruebas tangibles No se trabaja De una u otra manera O nos llevamos Un plan estratégico De marketing ¿Por qué? Pues ellos van Sí Ellos van a promover Pero como dice Héctor Pérez ¿Quién va a cerrar el negocio? ¿O ya llevan ellos Sus contactos? No sabemos O sea Ese es el problema No tenemos una invitación Formal Para la hotelería Para los turoperadores No hay por parte de ellos Es simplemente El club Toby Eso es lo que nosotros Ahora ¿Los ya hace un año Fueron otra vez? Fueron otra vez O sea Ese es lo que Por eso que bueno Me gustó Que hicieras la invitación A el secretario Que estuviera en nuestro programa Claro ¿Para qué? Que hablemos Sí, lo aceptó Para que veamos La verdad Que se le hable Contratos, David ¿Dónde están los contratos? Exactamente Que además los contratos Y discúlpame que te interrumpa Están sujetos a la producción Así es, claro O sea, tú me puedes decir Que vas a vender mil En el papel Pero ahora falta Que eso se vuelva realidad Sí, la realidad Es de que Las grandes empresas mundiales Así de marcas mundiales Le pagan muy bien A sus ejecutivos Claro Y obviamente Esto es parte Del mismo trabajo Que realizan Que estén bien atendidos Que coman bien Que estén en un buen hotel Eso no es lo criticable Claro Eso es además Obligatorio Que una empresa Te lo pague a ti Claro Que te lo dé a ti Obvio Pero a ver Esa es una cosa Hay otra cosa Que también yo insisto Y a mí me preocupa mucho Es el asunto del producto No lo digo yo Lo dicen los grandes escritores De turismo Tres condiciones son necesarias Para que un producto turístico Se considere como tal Y para que funcione bien Uno Obviamente que tenga un atractivo El atractivo este puede ser Artificial o natural No hay Dos Tiene que haber obviamente Seguridad Eso es importante Y aquí para empezar Pues este Ya lo sabemos Ya tenemos un problema Y número tres Tiene que tener Vías de acceso Conectividad Conectividad Y en este producto Que se llama Acapulco Dos cosas nos están fallando Seguridad Que es la seguridad Y la conectividad Porque bellezas Obviamente si las tenemos Y podemos hacer Bellezas también Este Artificiales Pero pues es un producto Que ya adolece De 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 varias cosas No Entonces ese es el problema Porque digo Lo otro De que vayan Pues si Tienen que ir Porque tienen que vender Tampoco se pueden quedar Este En la plaza En el lugar Sin salir Tienen que ir a ofertar Tienen que ir a venderlo Pero si el producto Está mal Pues que es lo que estamos vendiendo Ese siempre ha sido el problema Claro Nacho Si miren De Europa Tenemos turistas Según aquí Lo que dice Sectur México De Suecia Suiza Italia Y Alemania En donde Dice Sectur Que es el turismo Que llega a Guerrero A Guerrero A Guerrero A Guerrero A ver Otra vez De donde De donde De que lugares Dice Suecia Suiza Italia Y Alemania Es el turismo Que llega a Guerrero Vía Europeo Vía DF Guerrero Y China India Y nada más O sea Europa Y Asia Yo me pregunto Como llega Acapulco Este turismo Como llega Si Imagínense Cuanto Tiempo Tienen que hacer El viaje A México Y son invitados La cantidad Que llega A Guerrero A Acapulco Cuando menos de turistas Son 68 mil Extranjeros Por año Fueron los que llegaron Oye A ver Y dice Un subsecretario Que no sé Ni cómo se llama Que a Guerrero Llegaron Más de 700 mil Turistas extranjeros No se le iría un cero Ahí David No 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 Ahí está el periódico 700 mil Turistas extranjeros De 700 mil A un millón 300 mil O sea Son barrabasadas Es lo que te digo No está hablando de Cancún No no Bueno no El señor está hablando De aquí ¿Cómo se llama ese muchacho? Noé Peralta Noé Peralta Ah mira O sea Ese personaje Por otro Saludo Noé Por otro lado Traer el vuelo De Cancún A Acapulco Me pregunto Cancún no es playa ¿Qué vende Cancún? ¿Cuál sería la diferencia? Una playa bonita Cultura Arqueología A una playa pequeña A Acapulco ¿Vendrán los turistas Europeos De Cancún A Acapulco? Si es el mismo producto Aunque es mejor Aquel que este O sea Como segundo ¿Qué? Mira Hay una cosa Muy importante ahí Que el turista europeo Le gusta más Lo típico Lo tradicional Y tienen ellos Vistos Cancún Como un turismo Para gringos Entonces Si sería Hasta cierto punto Importante Tener ese vuelo Cancún A Acapulco Y viceversa ¿Por qué? Porque Acapulco De otra manera Tiene otro tipo De playas ¿Qué le ofreceríamos? Por ejemplo Iztapa Con el puerto Obviamente De Cihuatanejo Iztapa ¿Qué le ofreceríamos? Planificado Planificado Con mucha modernidad Mientras que Cihuatanejo Es más todavía Polerino Sí Mi pregunta es ¿Qué ofreceríamos? ¿Qué ofreceríamos? Ese es el problema Ya lo dije hace ratito Nos falta conectividad Nos falta el producto Y los atractivos Y la seguridad La seguridad Que es importante Si dentro del producto Dentro del producto Ahí puede entrar La seguridad también O sea Porque es un producto Integrado Eso es lo que tiene que entrar Ya lo dijo también Pérez Oí con atención Lo que tú le preguntabas Y él dijo El vuelo de Vancouver a Acapulco Y el vuelo Cancún a Acapulco Pero Que traigan ya los compromisos Que venga y que nos diga Como ya dijeron Que iban a venir grupos Desde España Le digo pues Vendrán remando Y no han llegado A la conquistar otra vez Otra de las cosas que escuché Que dijo Que los europeos No hacían caso A las alertas De Estados Unidos Pues se está contradiciendo Con el propio secretario federal Porque aquí dice Que el secretario federal De turismo Alertas de viajes Impactan más Que tromben el turismo ¿Quién dijo que no? De la Madrid No, lo dijo Ernesto hace rato En la entrevista Y aquí El secretario federal Dice que sí O sea ¿Quién dice la verdad? Esa es la cuestión O sea Necesitamos ya O sea Tener creibilidad En nuestras autoridades Seriedad En todas las cosas Para poder Juntos Sociales Lo dije Sociedad Y gobierno Trabajar para recuperar Nuestro destino Que eso es lo que nosotros Estamos aquí Yo vengo regresando Y créanme Me impactó ver Por ahí Me pasaron un video Que está circulando En redes Donde se habla Que el evodio Gracias a él Los barcos Se los debemos Que gracias a evodio Este Es el gran precursor De que a Acapulco Le vaya súper bien En esto de los De los barcos No sé si lo han visto Ustedes Y qué pueden opinar Si ya lo vimos ¿Verdad que es de risa? Muy bien La verdad Con toda honestidad ¿Verdad que es una mentada De madre? Es una grosería En ese aspecto Yo te lo puedo decir Por conocimiento de causa Porque yo O sea Te voy a decir Que yo tengo pruebas A eso te dedicas Además A eso me dedico Si la verdad O sea Desde hace más Aparte ir al posero De los jueves Aparte Aparte Bueno Nosotros Cuando estos señores Andaban En campaña Nosotros ya Teníamos conocimiento Que los barcos Iban a regresar Ellos se preparan Con dos años De anticipación Ahí no es No es como un club De todo A ver compadre Es una nación A largo plazo Claro O sea Con eso te digo No es A ver Vodio me pide Tres, cuatro barcos Este más de los Para Acapulco No señor No es así No Es como ahorita Por ejemplo Nosotros Ya tenemos El calendario Dos mil diecinueve Y no creo Que ellos los tengan Porque nosotros La naviera Nos los manda Y bueno Es otro tema ahí Pero la verdad Es una mentira Que él haya sido Que haya ido A hacer visitas De cortesía Que lo hayan recibido Si Ahí no Cualquiera Cualquiera Igual que cuando fue El gobernador Con el secretario De turismo del estado Fueron Lo recibieron Por cortesía Pero ya estaban Programados Digo Al palpanda El vino vino Ahora otra cosa Perfecto Vamos a suponer Que los trajo Pero ustedes saben Perfectamente bien Y se lo digo Al auditorio Que si los turoperadores No tienen un seguro Pagado El turista El barco No llega a Acapulco Así se pare de cabeza El gobernador Y el presidente municipal No llegan ¿Por qué? Porque ellos no son Hermanas de la caridad Lo vuelvo a repetir Ellos vienen aquí Porque vienen protegidos ¿Y quién paga los seguros? Hacer negocio ¿Y quién paga los seguros? Los turoperadores Que nunca reciben apoyos De parte del gobierno estatal Ni el municipal ¿Qué es lo que pasa con Este? Además pregunto ¿Cuántas veces Evodio Se ha juntado con los turoperadores Para hacer un plan estratégico De marketing Para ir a ver ¿Qué están haciendo ahorita Para el 2019? Nomás se los digo Viene flojo Punto Yo avalo A mi colega Y amigo Y partidario Del mismo equipo David Abarca ¿Es tu amigo? Claro que sí Es casi mi hermano Es compañero No, no es mi brother Ah, qué bueno No más que tú Digo, tú eres más que él Pero bueno Ya estaba celoso No, ya, ya Los celos Pero Tocayo Lo avalo Y lo quiero decir O sea ¿Qué pretendemos En este foro Que tú nos das La oportunidad De estar aquí Pretendemos nada más Saber la verdad Creo que a todos Nos irrita Que nos hablen Tampoco tenemos La verdad absoluta No, no, no Pero No, pero Pero No, pero Jorge Discúlpame Conocemos un poco más Que tal vez Sin de mérito Si no, por supuesto Que no Digo, yo soy neófito En No sé ¿En qué Tocayo? En todo Menos en turismo Menos en turismo Entonces Para una cosa Puede ser bueno Pero para otras no Claro Y David A mí me consta O sea David tiene contacto Directamente Con la gente De Noruguilla Con la gente De Cruz De etcétera Etcétera Un barco Ahorita Anda ya Dando vueltas Alrededor de su ruta Y si lo vas a quitar Por decirte algo Del Caribe Para meterlo A la Riviera Mexicana O sea Necesita que termine La temporada Por allá Y eso se tarda Para complicar Es un año Es una soberana mentira De que porque llegó Evodio Porque llegó El Tornájera Digo, para que veas Evodio Que también yo me cuento Van a venir los barcos Es una soberana mentira Hombre Ahora Lo grave es eso Que lo dice Sí, lo que se siembra hoy Te dará frutos en dos años Eso es No, no, no No le busques ¿Qué puede suceder Que te manden un barco de emergencia? Que haya un No sé Un maremoto No, te lo voy a poner Una causa de fuerza mayor Pero fuerte Para que digan No, ya no te vas para allá Ahora te vas para acá No, te lo pongo Por ejemplo, ahorita No estaba contemplado un barco El que llega el 29 de abril Ya está contemplado ¿Qué barco es? Es el Norvillansón Sí Nosotros ya tenemos la información Ese no está contemplado Dentro del calendario ¿Y por qué se vino? No, pues ellos Ellos solo tomaron Su propia decisión Aquí quiero que el auditorio Entienda claramente Las decisiones Ni siquiera son por parte De nosotros Los suroperadores No son decisiones del gobierno No Son decisiones de las propias navieras Ellos son los que deciden Quién va y quién no va ¿Sí? No es aquí decir Porque fue David Abarca A pedir cuatro barcos Se van a mandar Mentira A ver, ¿por qué no hemos logrado Que las otras navieras Regresen a Acapulco? Claro Eso es Porque si realmente Que traigan las demás navieras Ahorita sí Porque no están contemplados Todavía Acapulco Para los próximos años Dejamos hablar Porque quedan dos minutos A ellos dos nada más Por favor Sí, porque ustedes Se llevaron el programa Minuto, minuto No seas envidioso Bueno, yo lo único Que quiero decir Más allá de que haya Ferias internacionales Porque todo el tiempo Las va a haber Y porque siempre va a haber Autoridades de turismo Así lo veo Y siempre van a ir Estos eventos Yo creo que lo que sí Es preocupante Es de que Acapulco No esté bien Porque eso sí Se nos puede ir de las manos Exactamente Eso sí Hasta ahí lo dejo Nada más Igualmente Fíjense Hay que proponer ¿Qué podemos proponer? Bueno pues Hombre Que lleguemos a un acuerdo Entre autoridades municipales Y estatales Para hacer algo Por Acapulco Por Guerrero No es posible Que eso se nos vaya En discusiones A veces Y en discusiones Bizantinas Que no llevan a nada Aquí hay que ponernos De acuerdo Pero Pues hay una cerrazón Del municipio Y del estado Porque además Hay cuestiones políticas Estas cuestiones políticas Que no tienen nada Que ver con el turismo El turismo Tiene que ser un negocio Rentable Y aquí la rentabilidad Es cero Es menos cero Menos cero Hasta el cansancio Yo hago una propuesta Hombre Un repaso Platiquemos con el secretario Con los secretarios Y ahorita que andan en campaña Los presidentes Les digamos la verdad Sobre esto Asistamos A los eventos del PRI De todos los colores Y digamos La verdad es esta Hay que decir las verdades Claro Y punto Le estamos dando Mejorar al alcance Nada más Cáncer es A ver Tocayo si me permite Diez segundos Diez segundos Diez segundos No es ocho Viene Bueno llevo siete Tocayo la ocupación Y ya aparece esto Repetición Anual Mientras tú no estuviste Lo dijimos en los dos anteriores Por ahora más Es del cuarenta y ocho por ciento No es negocio El año pasado Bueno Contra dos puntos seis Del año anterior O sea que Hubo una eficiencia De dos puntos seis Puntos porcentuales Nada más Nos vamos Señoras Señores Ojalá hayan disfrutado Hayan disfrutado Desde luego Este jueves turístico Si efectivamente Me van a invitar Al pozole Digo yo espero Que no vayan a llevar Donde siempre me llevan Un lugar de clase A nivel mundial Nos vamos Gracias Buenas tardes Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio